Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Resident Evil 8, viaje, 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 y teníamos que ir, si no me equivoco, hacia, 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 hacia aquí, ¿no? Hacia esta zona, así que tenemos que ir al cementerio primero, creo que está todo listo, ¿no? Así que vámonos del tirón, vámonos del tirón, por aquí, a tu casa. Vale, eh... Vamos a ver, me cago en todo, las vacas, digo, las cabras. Te relajas, ¿eh? Vale, creo que he gastado demasiada munición, ¿no? Creo que se me ha ido la olla con el colega este, pero es que como me estaba mirando de esa forma, pues, no sé, tío, me he vuelto un poco loco. Vale, eh... Creo que puedo mejorar un poco la salud, vamos a hacerlo. O sea, vamos a hacerlo del tirón. ¡Ey! Vamos a ver. Creo que era este, ¿no? Ahí lo tenemos. Bestia 3, y esto es, aumenta la salud permanentemente. Pues, vamos a darle a este, ¿no? Porque este es la velocidad, que me da un poco igual. Este también lo tengo, pero es, reduce el daño, permanentemente, y tal. Vale, este es 4 y 1, y ojo... Me cago en todo lo que hable. Este no puedo. Por el pescado, en posesión tengo uno solo. Pues, tiene que ser este sí o sí. Pues nada, vamos a darle. Tenemos todos los ingredientes. Ok. Reduce el daño permanente... Permanente... Permanentemente... Al bloquear. Perfecto, colega. Pues... Ya está. Me muero por el resto de ingredientes. Lo de la receta, no sé. A mí no me convence mucho, tío. O sea... Mejora la experiencia al estar. Mejora mucho. Mejora algo. ¿Algo la mejora? No sé. Pero bueno. No sé yo, no sé yo. Vale, ya tenemos la llave de 6 alas completa. Así que ya podemos ir por aquí, por fin. Y molaría algo como el Far Cry. Buena suerte. Más que cojones. Vale, molaría algo como el Far Cry también. Vale, algo me dice que creo que es por aquí, ¿no? Creo que sí. Vamos a ir por el otro caminito. En el Far Cry 5, porque el 6 todavía no lo he jugado. Lo tengo pendiente de compra y tal. Aunque dicen que es regular. Hola. Bueno, en el caso que el Far Cry 5, podías... Podías... Podías hacer... Esta zona me suena un poco. Pero por aquí no he ido. Así que no me puede sonar. Ya no me suena. Lo he dicho que en el Far Cry 5... Pues puedes elegir un poco más o menos... A quién cargarte primero, ¿no? A qué boss cargarte primero o algo así. Vale, ahí hay otro. Ahí hay otro. Pa' tu casa. Pa' tu casa. No he fallado. Creía que fallaba. Pa' tu casa. Polvorita. Ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un poquito más de chatarra, pero... Bueno, no has esquivado ni una, compañero. Cráneo de cristal. ¿Hay otro más? Hombre, en el momento tenemos bastante bala. Espera que... Vamos a retroceder un poco. Vale, buena. He fallado un poquito ahí, pero bueno. Está bien, está bien, está bien. Madre mía, me estoy ya... Poniendo un poquito tenso, ¿eh? Con los enemigos. Más peña por aquí. Menos mal que falla el colega. Toma ya. Qué guapo. Me he cargado hasta la flecha y todo, ¿eh? Buen detalle ese. Eh, colega. Amigo. ¿Qué tal si apuntamos mejor? Bueno, pues nada. Vale, hay alguno más por aquí detrás o algo. Por ahí arriba hay algo más. A ver, dispara. Tres, dos, uno y... Vamos. Uy, me voy para la flecha yo solo. Me ha muerto. Vale, perfecto. Eh, por aquí esto. Lo he pillado, ¿no? No, ahora sí. Ok. Vamos a ver. Por aquí, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? Vale, ok. ¿Qué tenemos por aquí? Otra cajita. Vamos a pillarla. Eh... Esto de que esté ahí arriba, ¿no? Entiendo. O de aquí arriba, no lo sé. La verdad que me estoy liando un poco. Eh... A ver el castillito este, ¿no? Pillamos esto. Pillamos la mina. Tenemos aquí un de estos explosivos. Que ya, bueno, no nos sirve de nada. A no ser que vengan enemigos. Si vienen enemigos, ¿qué? Podríamos, ¿no? Si bajamos... Entiendo que vendrán enemigos por aquí. Ok. A ver. De momento. Ah, que no hay... Madre mía, ¿cómo has pillado, colega? Muerto, ¿vale? ¿Y otro más por ahí? No, no. Una más. Y ya estaría. Vale, vamos a pillar eso. Y por ahí abajo tendrá que haber algo más, ¿no? Porque me he cargado a dos. Llámame loco, pero tendría que haber uno por aquí y otro por aquí. A ver, dan muy poco dinero. O sea, yo lo que estoy buscando ya no es dinero, sino... Que si no, lo que vendría siendo pólvora y esas cosas. Que es al final lo que necesito para... Fabricar... Cositas. Es lo que necesitaría. Pero bueno. Vamos a ello. Vale, aquí tenemos otro chisme de esto explosivo. Otro barril. Otro barril ahí arriba. Vamos a ver si los podemos utilizar. Munición de francotirador. Me va a venir bastante bien. Capítulo anterior mejoramos también el tema del francotirador. No sé, ¿me recuerda? Bueno, es el Devil Within 1. No sé, ¿me recuerda? Ahora vengo... Vale, a ver cómo hacemos esto, tú. No, el espacio, gilipollas, Pablo. Joder, con el espacio de los cojones, hostia. Para tu casa. Venga, para tu casa. Vámonos. Madre mía, con los felices. Que además tengo el móvil aquí al lado, coño. Y no podía girar bien el... Ah, que no tengo... Que no tengo balas, tú. Que no tengo balas. Que mal, Pablo. Tío, de verdad. No te protejas tú también, Pablo. Que pareces puto subnormal. ¿No te mueres o qué pasa? Después de un escopetazo. Anda que yo también, colega. Estoy empanado hoy. Vale, un poquito más de balas. Vale, un poquito más de cosas por aquí. Más balas de escopeta. Empanado, no. Lo siguiente. Me cago en panini, colega. Pablo, empanado. Empanado. Vale, pues subamos por aquí entonces. Por aquí. Vamos a ello. Este puede ser el último capítulo de Resident Evil 8. Podemos llegar al final de todo. Venga, vamos a terminar de abrir esto. Ahora sí. Vale, vendrán más. No, no. ¡Ey! Cajita. Munición de pistola. Nos viene fenomenal. Nal, nal, nal. Todo lento esto. ¿Sabes? En plan como... Que podrías haberlo hecho pasando de los enemigos y tal. En realidad sí. Fuerte. Pues aquí estamos. Vale, tenemos que ver a Heisenberg que parece que se nos va a unir o algo. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto también. Esto también. Vámonos. Y ya estaría. Vale, vamos a guardar. ¿Dónde guardamos? Guardamos en el tercero. Venga. Y... Plantitas. Plantitas. Vale, por aquí no se puede subir, así que nos dejamos de rollos. Y bueno. Escucho bastante... ¿Quién debe de ser su guarida? Pues se la vamos a destruir a lo mejor, ¿eh? Tú, 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 tú. Vale, vale, vale. Vale, bien. Muerto. No. Vale. ¿Me dejas? Gracias. Ver, termina de recargar, colega. Muerto, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a pillar todo. Debería recargar las cositas, pero bien. Lo malo de la escopeta, de tener cuatro balas, también te digo que es un poquito... Un poquito problemático. No. No me lo creo, tío. Le he dado el espacio, colega. Cuidado que te caes. Y ya me quedé sin munición. Vale, he pillado como un... Otra bolita he pillado. Mira lo que hay ahí. Y yo sin utilizarlo. Venga, para tu casa. Vale, eh... Quiero munición, tío. O sea, quiero encontrar munición. ¡Ah! ¡Joder! Tío, venga, hombre, por detrás, ¿no? Venga. Chaval, de repente, ¿no? No tengo vida, tío. Me están tocando la polla, que flipas. Ah, que están todos vivos. Y yo, pero ¿esto qué es? Es que poner enemigos por poner enemigos para... En fin. Ay, no me está gustando esto, pero bueno. Me mata, ¿no? Pues da igual. Lo voy a hacer mejor. Me da igual, me da igual. O sea, es que... Es que paso. Es que paso, tío. Vamos a hacerlo mejor y a tomar por culo. Y ya está. Es que, claro... Yo qué sé, son... Necesito más munición, realmente. Lo he hecho bien. He disparado en la cabeza, tal. Pero tardan en morir. Debe de ser su guarida. Vienen todos de frente, prácticamente. Vamos a ver. Tengo yo esto. Vamos a usarlo. Ah, están muertos todos. Pues sí, casi efectivo, ¿no? Ostras, chaval. Venga, tío. El caso es que van a venir más, ¿no? Pues... Pues vamos a esperarlo, yo qué sé. Joder, colega. No he visto ese ataque. Vamos a hacer un poquito de balas. Vamos a hacer otro poquito de esto. Y de momento... Así va. Vale, por aquí tengo yo una bajada. Ok, seguramente vengan más. Aquí viene uno más. Vamos a bajarnos ya. Apartaos, puta escoria. Joder por detrás ahora, tío. De verdad. Un poquito de pólvora. Bien. Voy a tomar esto. Se va el sonido porque le da la gana al juego. Voy a pillar esto también. Necesito balas. No hay balas por aquí. Por aquí sí. Sí. Le he dado a disparar. No me ha disparado la mierda esta. ¿Alguien más? Me dan solamente dinerito, tío. Pero yo quiero otras cosas, colega. Que no me gusta gastar a mi munición, ¿eh? Soy un tacaño que flipas, colega. De hecho, yo creo que esto es infinito. ¿Cómo va esto? Esto será en parte como infinito, tío. Ahora hago así y me voy a la otra zona, por la puta cara. O sea, esto es en plan persecución realmente. Lo que pasa es que yo soy gilipollas. Y me pongo a dispararle. A ver, llámame loco. Vamos a tirar otra. Tu puta madre. Venga, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me...? ¿Pero qué hace, colega? ¿Qué? ¿Qué falso? Si le pega un disparaco que flipas, no lo he echado para atrás. ¿Cómo que no lo he echado para atrás? A ver si viene de nuevo. A la zona. Y ya está. O sea, es que simplemente es huir, tío. Es que simplemente es huir. ¡Ay, qué cojones! No es simplemente huir. Muérete ya, hombre. ¿Me das lo que me tienes que dar? Gracias. Vale, ok. Bueno, pues no era solamente huir. Ok. Me he puesto un poquito tenso, la verdad. Más hombres lobos de estos. Más cositas de metal para fabricar bombitas. Y más dinero. Que no quiero. Porque además es muy poco. Una cabra. La puta de la cabra. Hola. Vale. Ahora sí. Está dando la F en vez de darle a atacar, ¿sabes? A ver qué pasa aquí. Bueno, me tendría que encontrar como una gran bestia o algo, ¿no? ¿Aquí está o no? No la veo. Una peña ahí abrazada. No, pero bueno. Ahí puedo tirar yo una granada o algo, ¿no? Bueno, al menos no me ven. ¿Ya o qué? Medicamento por la cara. Genial. Las órdenes del rey han llegado. Retirada. Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes. Si tuviera más tiempo, sé que podría cambiar las tornas de la batalla. No. A decir verdad, es la curiosidad lo que me ata a este lugar. Hay un gran número de ruinas que los aldeanos han descrito como ancestrales. El foro de ceremonias con cuatro estatuas gigantes. Las cuevas con murales grabados en sus paredes. El pedestal de piedra llamado el cáliz del gigante. ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuesta. Vale. Sabemos el de las cuatro estatuas. El pedestal de piedra llamado el cáliz del gigante. Entiendo que también, ¿no? Que fue donde estaba el gigante ese. Y luego las cuevas con murales grabados en sus paredes. Ahora mismo no caigo. Así que ok. Más bala de francotirador. Otra para guardar. Vamos a darle. Ok. Por cierto, ¿cuánto llevo? ¿Siete horas? Vale, sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, vamos a ello. Este tío. Este tío es al que me refería yo. Vale. Vale, tengo cinco de esto, ¿no? Madre colega. Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Esto es ahora el... Tío. 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 O sea, no te echo para atrás con los cepos estos de mierda, amigo. Venga, hombre. Nah, ya está. Espérate, espérate. Vamos a usar la pistola que manda, ¿no? Ah. Ah. Ahora los primos, colega. Bueno, y me atacan súper rápido. Vale, vamos a utilizar esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Bueno, que si me protejo así no pasa nada, ¿no? Yo qué sé. Vamos a usar otro de estos, ¿no? Corre. Vale. Y vamos a utilizar ahora la pipa. Joder, bro. ¿Muerto? Bueno, pues me he gastado aquí lo que no está escrito. Martillo de cristal. Vale, me he quedado con cuatro balas, ¿eh? Y le he tenido que disparar cuatro munición de pistola por aquí. Es que él nota, o sea, echaba para arriba el martillaco, ¿sabes? Y el colega, todo motivado, no lo lanza, o sea, no... No golpeaba hasta, no sé, tres años después, ¿sabes? Parecía esto el Elden Ring, tú. Parecía un boss de los dioses estos del Elden Ring, colega. Aquí seguro... Que hay más cositas. Mira, aquí hay uno. He pillado el que no es. Pero lo había visto también, que estaba aquí. Hola. Vale. Luego, he visto otro, ¿no? Me encanta. Ya está. Hombre, este parece poco. Estoy mirando ya a ver si hay... Uno, dos y tres. Ya, suficiente. ¿Para qué me voy a... Detener más? ¿Podría encontrar uno o dos más? Puede ser. Me da igual. Las cosas como son. Tres por uno... Dos por uno. Luego, ¿esto qué es? Frasco torso, ¿vale? Ya lo tenemos. Este es el que se lo había... Bueno, está hecho todo, pero no me he cargado al... Que tampoco sé por qué quiero matarlo. ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme. Pon los frascos en el altar. Y pronto averiguarás el resto. Nos vemos, Izan. O sea, me... Me da igual... Matarlo dentro de lo que cabe, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, lo que sí que me interesa sería pillar un poco más de balas de la... De arma esta, tío. Que tengo cuantas. Creo que no tengo más balas. O sea, solo las cuatro estas y ya está. Eso sí, de munición de pistola ahora tengo un montón. De repente. Pero es que se gastan súper rápido. Claro, es que imagínate, medio cargador, medio cargador, placa de Guglielmo. ¿Cómo? Esta placa, espérate, que me suena un poco. ¿Me quiere sonar algo? No, no me suena. Vale, es simplemente muy valiosa. Vale. Ok, ok, ok. ¿Este no necesita llave? Perfecto. Ah, bueno. ¿Dónde ha dicho que tengo que ir a verle? Pues no lo sé. Madre mía, el canal este. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Bueno, pero el caso es que el juego, el único bug que he notado... Es el... Es el del sonido de vez en cuando. No sé por dónde ir, colega. Voy a tirar primero por aquí, a ver qué pasa. Anda, mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Vale, pues de aquí me vuelvo, porque total, aquí no hay... Aquí no hay nada. Y por aquí a ver qué tenemos. Ojo. Ojo. Eso es... Vale, no son pinchos. Vale, pero por aquí hay objetos. Joder, que no quiero dinero, tú. Esto sí lo ves. Foto de un pez fantasmal. Vale, me han dado una pista. La verdad es que me la sub. Da un poco, ¿eh? Las cosas como son. Interactuar. Notas sobre el implante de Cadu. Sujetos. 1, 7, 4, 1, 8, 1. Sujeto del 174. Mijay M. Características. 21. Varón. Herrero de plata. Cicatrices de neumonía. Resultado. Afinidad baja. Cadu no ha crecido. Transformación. Ok. Hembra sin ocupación. Sin historial. Resultado muerta. 44. Hembra descendiente de nobleza. Enfermedad sanguínea. Hereditaria. Compatibilidad muy elevada. Sin pérdida cognitiva. Capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal. Se le ha aplicado el procedimiento de control cognitivo. Enviada a observación. O sea. Esta porque tiene una enfermedad sanguínea. Por la cara. Y si funciona. Esto entiendo que no hay nada. Vale. Digo a lo mejor se rompe la pared. La estaba mirando así en plan. Jejeje. Pero vale. Aquí no hay más nada. Vale. Me lo esperaba. Amigo. Ah. Que no han muerto con él. Tío. 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 Perfecto. Vale. Pillamos todo. Y ya no hay más nadie. ¿No? ¿O sí? No, ¿no? No. Venga. Vámonos. Ya por cargarme la peña. Podría haber huido y tal. Que en parte sería hasta lo más inteligente. Porque el dinero que me dan me es innecesario. Porque el dinero no puede comprar más balas. O sea, ya tengo dinero suficiente para comprar balas. Es lo que quiero decir. Con lo cual no me va a ayudar esto en nada, tío. Pero bueno. Salimos aquí al lado. Así que guay. Vámonos por aquí mismo. Vale. No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Así que vamos a leer las notas. Por fin tengo los cuatro frascos. Ah, es verdad. Sí, tengo que poner el cuarto frasco. Pero Heisenberg dijo que necesito hacer una cosa para poder curar a Rose. Poner los frascos en el altar. Eso es todo lo que necesito para curarla. Puedo confiar en Heisenberg. Vale. A lo mejor estamos haciendo el trabajo sucio, ¿no? Por así decirlo. Eso era en la... En los cuatro, tío. Aquí es, ¿no? Es aquí, ¿no? Entiendo. Sí, tiene toda la pinta. Vale. Pues vamos al... ¿Yo dónde estoy? Estoy aquí, vale. Vamos a irnos directamente... ¿Esto qué es? Cáliz incompleto. Espérate que ahora mismo no estoy entendiendo nada. Ah, vale. Sí, este es el centro. Vale, vale, vale. Vamos a hablar con el gordete. Vámonos para allá. Con el duque. Ni un enemigo ni nada. Ok. Fácil. Perfecto. Vámonos. Vámonos tranquilamente. Me encantaría. Me alegro inmensamente de ver que sigue vivo. Estupendo. Justo antes de que yo diga, me encantaría matar al gordito. ¿Sí? A ver. ¿Dónde? Yo no la veo. ¿Dónde está la nueva mercancía, amigo? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque todo lo demás está agotado. O sea, esto que... Nada. No veo dónde está la nueva mercancía. ¿Por qué me engaña? ¿Por qué me engaña? No lo entiendo. Voy a mejorar esto. 15.000. Me duele un poco, pero vamos a mejorarlo también, total. Vale. Monedero. Vamos con los tesoros. Vamos a vender esto. Vamos a vender el cristal. La vivianita. 5.000. Vale. Cuarzo amarillo. 10.000 el amarillo. Es muy valioso. Luego, cráneo de cristal. Cráneo de cristal. Perfecto. Uno ya son 10.000. Bastante guay. Vale. Vamos a vender esto en el momento. Pues lo compraré. Y luego tenemos la placa esta, que son 25.000 por la cara. Luego, el martillo de cristal. El anillo ya lo vendí, ¿no? El martillo 35.000. Ahora merece una pena. No sé. Y eso es combinable todavía. Vale. Mejorar armas no. Y comprar objetos no tienen nada de munición. Colega. Y todo lo demás que me das, pues... Es porquería. Por así decirlo. Es verdad. Tengo que meter los dos frascos. Vamos a meter el torso. Hecho. Y vamos a meter... El de los bracitos. Que era el de la sirena. Ok. Y me da el cáliz gigante. Estupendo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se enciende todo. ¿Vendrá la bruja? Piruja. Encuentra a Heisenberg. Bueno, eso se abre ahora. Es verdad. Ahora ya puedo bajar el puente. Pero mi pregunta es... Claro. Aquí me indica, ¿no? Que tengo que ir a... A esta parte. ¿O qué? Yo pensaba que teníamos que ir justamente hacia... Espérate, Emilia. Hacia... Hacia aquí. Ah, exacto. Vale. Pues hacia allí ya vamos. Pero primero vamos a ir al... Al puente. O sea, es todo recto. Pero primero a la derecha. Entiendo que habrá enemigos. No he encontrado la... No hay enemigos. No he encontrado la llave esta, tío. Porque no sé la llave que es. Porque... Claro, es una llave. No encaja en la cerradura. Pero es que no sé... ¿Cuál es? Tronco. Vale. Puedo bajar. Vamos a ver qué hay aquí. Que esto no lo he visto yo todavía. Y me quedaba con las ganas. Porque entiendo que por aquí no es... O sea, no es camino principal. Esto es totalmente secundario. Entiendo. Ya que las cosas las tengo que colocar... Enfrente. O sea, por allí. Por ahí. Me gusta mucho que... Aunque tengan la pistola en la mano. O cualquier otra arma. Lo que no entiendo es... ¿Para qué cojones uso la barca ya ahora? ¿Por acá? Ah, ¿se puede ir por aquí? Hola, chaval. Pero por detrás también se podrá ir. Vamos... Contra el río. Ok. ¿Esta zona? Imagino que será para algún tesorito o algo, ¿no? Vale. A ver dónde estamos. Bueno. No es tesoro, pero hay un pozo. Y una puerta. Vamos a guardar. Yo que sé. Porque estamos aquí. Guardamos. ¿Esto qué es? He terminado el objeto que me fue encargado. Llévaselo. Llévalo a la casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por la ruina. Y continúa luego por la aldea. Uf. Uf. Un poco coñazo, ¿no? Pero bueno. Lo tendremos que hacer. Yo aquí no he estado, ¿no? Es que tiene... En parte tiene... Tiene pinta. Me entra ahí, pues, ¿sabes? Tiene... Como que tiene... Como que tiene pinta, ¿no? De... De que haya yo venido aquí. Un poquito. Ah, una escalera. Estupendo. Pero luego... Luego por la otra parte también hay cosas, ¿eh? Pues sí que estamos bajando. Madre. Y tanto. Pinchitos. Pinchitos. Está cerrado por dentro. Vale. Puedo subirme por aquí. Perfecto. Una granada de tubo. Vale. 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 O sea Solo hay estos Vale, pero yo aquí Bien, 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 yo puedo aquí Empujar esto, estupendo Hasta luego Vale, y ya más o menos puedo continuar O no O sea Solo funcionan estos y a tomar por pull Qué raro Yo esto lo puedo volver a empujar Por alguna razón, no, no Vale, pero ya puedo subir por aquí Entonces, vale, vale, vale Es que no contaba yo que el muñeco podía saltar Y esas cosas Vale, pues ya está, ya no hay más nada Y este es el atajo Proyectiles Y gran rubí de sangre Colega Estamos aquí en una especie de tesoro, no Pero tío Esto es tocho, no Proyectiles segadores Munición de magnum Una munición Bueno Algo algo Una bala Es una bala, tú Vale Vale Y ya estaría Hecho Ok Curioso Cuanto menos El gran rubí este Cuanto valdrá, tío Entiendo que no se podrá Combinar Sería raro, ¿no? Que se pudiera combinar Combinable ¿Se puede combinar con esto en serio? Ala, pues sí Era en la cosa esa Ostras, qué cosa más fea, ¿no? Vale, pues Combinado completamente, tú ¿Cuánto costará? Ostras, pues no lo sé Pero espero que aumente considerablemente su valor Es que no lo tenía que haber combinado, tronco Quería saber primero lo que Lo que costaba normal, ¿sabes? Pero bueno Es lo que hay Vale O sea, a lo mejor que yo vengo de aquí Porque huí o algo Me da a mí que sí, ¿no? Sí, y aquí es donde estaba la abuela Bueno No parece esto el mismo sitio, la verdad Bueno, vamos a pillar las cosas ¿En serio, colega? ¿En serio, colega? Anda, mira Se prende fuego y todo Qué buena Churrasco Bueno, mientras tanto Munición de escopetilla Se muere ya Gracias Y ahora, ahora, amiga ¿No me dan las cosas? No me da nada En la primera que no me da nada, ¿no? Bueno, otra más Y se prendió fuego de nuevo Muy buena Vale La munición esta la he pillado Todo tu rollo 500, 500 2.000 Vale Unos 5.000 Tampoco dan nada Pero bueno ¿Qué pasa? Tampoco dan nada Ah Me parece muy bien, ¿eh? Al menos ya sé Que no es un bug Bueno, se supone Ah, vale Que tengo que prenderle fuego Claro Tiene sentido Ven, ven, ven Claro Es que no lo había visto Y yo ahí Haciendo el gamba ¿Sabes? Ojo Estatua de la dama dorada ¿Y esto? Ah Estatua de la dama dorada Esto no tendrá Está seguro que tiene la llave O algo O sea Hay una llave que nos falta Pero debería estar aquí Munición de magnum Ostras Por poco no la pillo Y la chica esta De la estatua dorada No tiene ninguna llave aquí Tío Pues molaría El poder romperla O algo Pero ya vemos que no Ya vemos que no Vale Pues Nos largamos Quería que este era Los aposentos de la bruja Esta Pero no Vámonos Aquí no hay más Nada que hacer Vale Pues Yo que sé Nos hemos dado Una buena vuelta Ahora ya Nos vamos Para el otro lado Madre mía Que bien gira La barca Vamos a ver Vale Yo vengo de aquí Así que ahora Mi objetivo es Seguir el río Seguir El río Y no sé A donde nos lleva Algún tesorillo más ¿No? Ya por Por descubrirlo Más que nada Vale ¿Dónde estamos? Estamos lejito ¿No? Vale Ok Imagino que tendré Que volverlo a pillar De todas formas Vale Se puede ir por aquí ¡Ay! Vale Y este Joder Que susto Me has pegado Amigo Pescado 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 Y el pescado De primera Este pescado Como que era muy importante ¿No? Algo así Lo leí en algún sitio Y esta es la charca De la De la alegría La charca De la alegría Vale A ver Que tenemos por aquí Ojo Nos metemos Igual esto Nos da una puerta Y la desbloqueamos O algo así Yo espero que sí Lo digo Para no tener Que volver Atrás Vale ¿Qué tenemos aquí? Munición de pistola 30 Moneda antigua Moneda antigua Moneda antigua Luego por aquí Proyectiles Forro de ceremonia Estamos aquí al lado Proyectiles O sea Están justo debajo Mina Mina Y ya está Eh Ojo Ojo ¿Qué es esto? Agarre frontal Para attack Vale Y aquí que pone Secuencia de ADN Completada Similitud del 99,95% Con la mutomicosa De Dulvey La desviación del 0,05% Se puede atribuir A cambios artificiales Humanos Lo que probablemente Indica que esta Es la fuente La investigación Continuará tratando De averiguar Cómo consiguieron Las conexiones Extraer el hongo La colonia fúngica Se ha esparcido Por toda la aldea Si tenemos en cuenta El incidente De los Baker Los anfitriones De la mutomicosa O mutomiceta Son parte De una red De Consecencia Si esa Red Está vinculada A ese lugar Podríamos decir Que este organismo Es como una unidad De almacén De datos Si ese es el caso ¿Qué tipo de datos Busca Miranda? Vale Miranda quiere como Resucitar a su hija Eso por una parte Y por otra parte Me imagino Que si nos cargamos A la buena de Miranda Pues se acabará todo No tengo muchas ganas De Tengo Vale Tengo gente por detrás No Vale Para tomar por cul Vosotros Y ya está Vámonos No sé Si debería haber Echado la cosa Esa tío Pero yo que sé No tengo ganas Tengo un número Ahora muy bonito De balas Así que Está bien Está ok Vale ¿Y qué es lo que hemos pillado aquí? Bueno Hemos pillado buenas cosas Hemos pillado también un pez Y tal El pez supremo El pez de la Vida eterna A ver Que nos da el pez Si no Siempre se puede vender De todas formas Lo malo Que si vendes un pez Entiendo que ya A tomar por culo Estaría bien Que al igual Que las armas Cuando tú vendes un arma Puedes volverla a comprar Aunque te cueste el doble Que manda cojones También te digo Que te cueste el doble Imagínate que se me ha ido la olla Pues Con los peces y tal Estaría bien lo mismo Voy a ir otra vez Al señor del Al señor este Del trueque Vamos a ello A ver El tema de la comida A ver A ver A ver Sarmale Pescado de primera Aquí lo tengo Y pescado Seis La salud aumenta Permanentemente Lo tengo Ay no Me falta un pescado Tío El pescado que vendí Me cago en la Fruta Y este también lo tengo La salud Aumenta Ligeramente Y permanentemente Vale Pues voy a hacer esto Gracias A cocinar Y ya lo tenemos hecho Y lo otro Pues me da igual No lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Ya Venga Es que tengo 360 y pico Es que es una locura Es que es una locura A ver Estaría bien que Pudiera comprar Más balas La verdad Es que Mi problema Son las balas Lo demás es que Puedo seguir Vendiendo cosas La moneda antigua También El collar Vende por 50.000 La estatua Dorada Y prácticamente Eso O sea Todo fuera El de esto De primera Son 6.500 O sea Casi 8.000 Vale Vamos a grabar Ver los frutos De sus hazañas Pues vamos a verlo Ahora Vámonos Que nos vamos Pero como digo Estaría bien que me pudiera Vender armas O sea Armas No balas Que también te digo Un arma diferente No sé Que dispares Dos o tres balas Seguida De ráfaga O sea Como una especie De mini uci O algo Pues me molaría Pero bueno A ver Un gigante O algo ahora Bueno Parece que no Ninguno de estos Se ha levantado Y nosotros aquí Tenemos que poner El chisme este Ahí está Y ahora imagino Que vendrá el otro El Heisenberg este De los cojones Que es esto Un puente Por la cara Y esto Donde es Ah Que yo me voy Para abajo Medidas temporales Me voy con Igual la mala Es la vieja Esta Puede ser Yo que sé Que si lo es Pues vale Lo repiten Que en el otro Juego Te vendría Más sentido O tenía Más sentido No te preocupes Por la niña Ethan Estará bien Vale Y esta es La fábrica Y esta es La fábrica Gente Vale Esta es la fábrica Que se veía Desde lejos Que yo lo flipaba Un poco Porque digo Bueno Pero es que En esta parte Se supone Que esta parte Estaba esto ¿Sabes? Pues claro Es aquí En verdad Lo había visto bien Lo que pasa Que no me lo esperaba Porque claro Lo veía todo en blanco Ethan Winters Bienvenido No creí que superases A Donna O a Moro Pero imagino Que los hay peores En América ¿Eh? Me gustas Me gustaría hablarte De Rose Y de Miranda No, entra Tranquilo No es una trampa ¿Qué planeas? Uy Una zona así cerrada De donde me cargué Yo al viejo ese Con el Con la moto Sierra Tío Que guapo Es que de verdad El Resident Evil 7 Cada vez que recuerdo Algo Tío Me mola Mogollón Anda Por aquí también Se puede ir ¿Tendrá esto Dos finales? Fluido químico Entiendo que aquí Me chetarán ¿No? O sea Aquí me empezarán A dar de todo Porque tiene Bastante pinta De final Vale No veo más objetos Ojo El nota este Estaba ¿Cómo? La verdad Es un investigador Esta me la sé Pretendes Matarme Como a los demás Para así Salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar A mi hija Mira Creo que te equivocas Estoy hablando ¡He dicho silencio! Perdona ¿Qué cojones? Hombre Justo ahí al lado Del agujero Es como que no Te están mareando ¿De qué hablas? Esto no es un juego ¿Qué te sientes? La zorra Chupa sangre La muñeca Psicópata Y el puto besugo No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia De mi No quiero estar En la familia Que la prueba En matarlas Yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno ¿No? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas personales Solo me importa Mi hija Pero que te lo está explicando Y a mí también ¿Sabes el poder Que alberga esa niña? Incluso Miranda A la tele ¡Por última vez! ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma ¡Jódete! Está claro Piénsalo bien No te imaginas Lo que hay ahí Sorpréndeme Y se suelta ¿Este es gilipollas O qué? De verdad Yo es que Hay decisiones En el juego Que no entiendo Ya debo Ya debo ¡Mierda! ¡Mierda! Así Sin salida ¡Joder! ¿Vale? ¿Dónde cojones estamos ahora? ¿Qué era esa cosa? Un helicóptero ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Vale Vamos por aquí Eh Hola juego Hola juego Gracias Uno de chatarra No vaya a ser que Que me des demasiado Eh ¿Juego por aquí? ¿O no se puede ir por aquí? ¿Se puede ir por aquí o no? ¿No? Pues si no se puede ir por aquí ¿Por dónde cojones voy a ir? Juego No te bugues ¿Eh? Es que creo que es por aquí ¿No? Como que tiene pinta Pero Por aquí no se puede ir Es por aquí Tío ¿Qué dice el juego? No hombre No te bugues Por favor Tengo que hacer algo En concreto En plan Esto no me deja pasar ¿Ahora? Eh Tío Que no puedo Ah Ahora sí Madre mía Madre mía Que estaba eso Pilladísimo Vale Por aquí hay otra chatarra Estupendo ¿Y qué? ¿Me agarro a la cosa esa? No No hace falta Vale Imagino que por ahí abajo Hay cosas Mira paso No entiendo nada O sea Si te quieres cargar Al Heisenberg Cárgatelo Coño Tienes las armas Tienes todo Estás sentadito En una silla tan Coño Está sentadito En una silla Tranquilito Pues Yo que sé Venga Venga Puede ser Vale Vamos por aquí Entonces Es que es todo Muy lineal El juego Te vende Te meten en una especie De minimapa O sea De un mapa Muy pequeñito Muy pequeñito Que te da la sensación De que es mundo abierto Pero realmente Está todo como Bloqueado Como si fuera Metroisvania Pero peor Para mi gusto Esto es de locos Y esta es la fábrica Esto mola Esto mola ¿Lo ves? Hay cosas de los escenarios Y demás que están Están bastante guapos Y no sé Están curraditos Pero hay otras Que yo No sé ¡Hombre! Que el nota Sigue aquí ¿Qué pasa? Gracias a su constante Patrocinio He ampliado El negocio Ya veo Sí Sí Y tienes cosas nuevas Ojo, ¿eh? Tienes cosas nuevas Tienes cosas nuevas Tiene cosas Uh, la, la Vale Vamos a guardar primero Y así A lo mejor Si no nos gusta Guardamos Por su patrocinio O sea, recargamos Allá, calla No, gracias Vamos a Tengo nueva mercancía Vamos a ver esto Tenemos ciento O sea, mil Mil novecientos de daño Pasaríamos A dos mil cien Estas manos Son más hábiles De lo que parece Y a dos mil trescientos O sea, doscientos más de daño Tampoco Que sea una cosa increíble Es que es muy ¿Sabes? Es como muy absurdo Este, por ejemplo Sí merece la pena Diría yo No importa Todo listo Luego En cuanto a He conseguido Nuevas chucherías Señor Winters Ojo Ahora sí puedes Comprar armas Hijo de la gran Puta Ahora que ya está Terminando el juego Y te cuesta Ciento ochenta mil Y no sé qué Y no sé cuánto Es que de verdad Mira, antes lo digo Antes pasa De verdad Y no No he visto el juego Ni nada Pieza adicional Para la pistola Reduce el retroceso Ahora te dan esto también Y una mira roja Para la escopeta Flípalo O sea, pero Y esto de aquí Que cuesta cien mil Que esto es Para la magnum Aumenta la capacidad Del cargador Cilindro cuadro Que la verdad Es que me da exactamente igual No lo voy a comprar Vamos a comprar esto Va a ser una Vapanza legendaria Sí Vamos a comprar Todo esto Gracias por su compra Y esta arma ¿Cuánto daño hace? Doscientos Pero dispara mucho Lo que pasa Que esta Dispara qué? Eh Balas de pistola Hombre Eso puede ser Una Locura ¿No? Recarga E12 Solo Y luego Estas son Semi Automática Ah, que esto Es una escopeta Es una escopeta Y tiene ya 1160 Vamos a recargar Gente Vamos a reiniciar esto Y vamos a pillarnos La escopeta Ahora mismo Que no le daba la F Gente A ver No, vamos a comprar Vamos a comprar ¿Y si consideras El minimalismo? Vale, vamos a hacer Lo siguiente Se dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas Vamos a venderle La escopeta Que la escopeta Eh Como digo De potencia Tiene 960 Y la he mejorado Tres veces Tres veces La he mejorado Vale Pues vamos a venderla Por 56.000 Prácticamente Me sorprende Que se desprenda De esto Vale Y vamos a comprar La otra escopeta Que es esta Que ahora me entero yo Que es una escopeta Es semi-automática Pero bueno Que se supone Que es muy buena Y encima capacidad 10 Vale Vamos a ordenar Esto como Podamos Así 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 Y ya está Vale Y no tengo más nada Para vender Realmente Aquí está la munición Esto que es bestia Los ingredientes Esto debería Eliminarlos Venderlos O algo así Pero bueno Cancelar No F Vale Ahora Lo que tengo ganas De mejorarlo Tenemos esta escopeta Que tiene 1100 Y la siguiente mejora Pasa a 1240 O sea Sigue siendo la mejora De más Más 80 Pero claro Cuesta 65.000 Esa mejora No merece la pena Esta en cambio Tampoco mucho Pero bueno Aún así No importa Todo el estado ¿Por qué? Porque la Magnum Tío Es mitiquísima Luego Esta de aquí La puedo mejorar Y ojo Pasa de 850.000 Esto sí merece la pena Y esto también Pues comprado Vale Tengo 112.000 Prácticamente Cadencia Pasa de 2 a tal Vale Vamos Bueno sí Es muy barato Es que la cadencia Así que estaría bien Una simple modificación Como esta No debería de tardar Pasamos de 9 a 11 Me da igual De 3,5 tal 1.7 Ya es demasiado Tal Es el doble menos Que antes Y es el doble de caro O sea Es como en plan Tío Me estás llamando tonto ¿Qué pasa? Vale Aquí podemos vender esto Y ya está En verdad En cuanto a la cocina Aquí no se puede más Y aquí tampoco Porque necesito pescado O sea Si tuviera 4 de pescado Podría Vale Pues vamos a guardar Igual Estoy metiendo la pata Pero ya está guardado Ya lo he hecho Hecho A lo he hecho pecho Equipar acceso rápido Esta no Vale Perfecto Esta me la dejo Bueno Yo espero que Yo espero que esté bien Como digo Que cojones Que aquí hay plantas Que estás en un puto ascensor Amigo Vale Que nos vamos a mover Por toda la fábrica Que guapo O sea A lo mejor ¿Cuánto tengo de balas Y tal? Tengo bastante Vale De momento Está bien así Vamos a ir por la pipa Y vamos a tope Los pasillos estos Me están recordando Un poco al Al ¿Cómo se llamaba? Al Star Wars Fall Order ¿No? Algo así Vale ¿Aquí qué pasa? Es algún tipo De mecanismo De cierre Pero parece Parece fácil De romper ¿No? O tomar por pull ¿Qué dice? A ver ¿Os morís Campeones? ¿O qué pasa? ¿Puedo fallar más? Mil y pico Pero que me dan Dinero Y no lo necesito Bueno Igual Si lo voy a necesitar Vale Aquí habrá más enemigos Y todo el rollo Es que los enemigos Son muy putamente básicos Colegas Por aquí no puedo ir El botón No tiene corriente Vale ¿Y por aquí qué hay? Vale Vale Uno menos Uyuyuyuyuyuyuy Tú loco Madre mía Cómo me como Cómo me como Las balas Cómo me las como Dame balas Ahí está Ocho solo Tres mil leyes ¿Esto qué es? Ah vale Joder Parecía esto Un arma ¿Sabes? Así de repente Mal visto Eh ¿Esto qué es? Nada Ok Vámonos Vámonos Por aquí Vamos a pillar esto Vamos a pillar Esto es para algo De momento No tengo ni idea De para qué Vale Cerradito Vale ¿Y esto? ¿Qué cojones es? Vale Esto es para meter Lo que tendremos que calentar Fluido químico Eh Hola Hola Tenemos tres Uno Y otro Y tres por ahí No entiendo nada Fluido químico Vale Vale Y vale Eh Lo dicho No entiendo nada Hay un paciente Por aquí A ver Vamos a mirarlo otra vez Para recordarlo Tenemos como tres Un pelo Uno Y ya está Y lo que hay que pillar ¿Qué es? No lo sé Ahí tenemos también Un Esto parece Como Algo típico ¿Sabes? De que tenga que quitar Algo Del cerebro de alguien Y si lo hago mal Explota Qué pena Joder colega No sabía que estaba tan cerca Amigo Es que Me dan todo el coñazo ¿Sabes? Me dais todo el coñazo Amigos ¿Están muertos todos? Sí, todos Ganzúa Venga va Ya que tengo Cuarzo amarillo También se venderá Por un pico Creo que por 20 De hecho Y pólvora Vale Eso lo necesito Estoy ya pillando Unas cuantas cositas No de pólvora Y demás Fijaos Tenemos 10 de aquí 11 y 9 O sea De estas balas Puedo hacer un montón Bueno no De estas De estas De escopeta Puedo hacer un huevo Lo que pasa Que es más potente Es verdad Que no hay electricidad Lo que pasa Que es más potente Me da mal rollito Pero puede ser este El que tenía En el cerebro Algo ¿No? Joder Pero que mal rollo Tú Vale ¿Aquí hay algo? Sí Ya está ¿Por aquí algo más? No Por ahí nadie ¿No? Vale ¿Qué tal? ¿Te estás quieto? ¿Estás dormido? O algo Bueno sí Parece que está Tranquilo ¿No? El colega ¿Qué es esto? Molde de relieves ¿Vale? Esto lo necesito Y ahora este Se va a despertar ¿No? Buenos días Me voy Adiós 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 A ver Pues se murió Creo que me he pasado Con los de esos Yo creo que con dos Pero he dicho Venga Vamos a poner el tercero Y así liberamos espacio Pero sí Creo que con dos Será más que suficiente Vale Esto está bloqueado Por detrás Vale Y esto se enfría ahora Un caballito Podría servir Para esto No lo sé Pero bueno Sirve Servir Sirve Coño Me queda un solo 40 Ya de De balas ¿Qué es eso? Llave de las 6 Vamos a probar con esto Pero obviamente no El caballo El caballo ¿Qué caballo? Ah Otra más Venga Vamos a utilizarla Creo que en el castillo Me he dejado una Dios Y tan bueno es esto ¿No? Y tan bueno es esto Bien No he tenido que bajar Las escaleras Parece que Como que hay que disparar A los ¿Sabes? A las cosas estas rojas ¿No? Como que da la sensación Vale Vale por allí hay unos cuantos más O sea Me cargo a todos estos Pero claro Lo suyo Joder Colega Me cago en la pu Un poco Un poco Un poco de paso Un poco No hay paso No hay paso Que valga Pokeball Atrápanos Se ha enfadado Me he quitado la gafa Guapa Venga hombre Muérete Hijo mío Que te ha caído Una puta granada No sé Al final me matará El pringao Vale Está claro Que utilizabas esto A tu favor Y todo el rollo Pero como soy imbécil Pues decidido Es que Yo veía que me daba Tío Porque los controles Aquí son un poquito No voy a decir Ortopédicos Pero tampoco Que sea muy rápido El colega Ojo Claro Si es que eres Tonto amigo Pero fíjate De una Se lo carga A ver En verdad Es muy fácil Lo que pasa Que yo Estoy empanado ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora sí? Lo estaba haciendo bien A mí no me rayes Lo estaba haciendo bien Un fallo vale Pero Tres o cuatro Ni de coña No me lo creo Vale Tú sigue gastando munición Crack Muy bien Muy fuerte Amigo Vale Esto ya lo podemos abrir Ah no Está cerrado Por el otro lado Tío Qué putadón No se levanta ninguno Dentro de un ratillo Se levantará ¿No? Vale Eso se puede Romper No me jodas Tío Porque he gastado Mi última Generador Auxiliar Vale Falta un engranaje Vale Puf A ver el engranaje ¿Dónde cojones está? Pólvora ¿Y qué más hay? Bueno Esto obviamente No se puede ir por aquí Vale Vamos a ir por la otra zona A ver qué pasa Porque es que ahora mismo Estoy un poco Que no me entero Estoy un poco Que no me entero A ver Aquí no puedo Aquí yo no puedo poner nada Foto de un pez fantasmal Manivela Tal 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 Aquí no puedo poner yo nada No me rayes Entonces ¿Para qué he venido aquí? Para nada ¿No? Realmente he venido aquí Para nada Eso Se puede destruir Pero claro Me cago en Suprima Tío Qué coraje Pues vamos por la única zona Que de momento es esta Vale Y aquí debería encontrar algo más Soldado mecánico Soldad Versión 1.00 He usado el cuerpo De un varón adulto He extraído el corazón Y he implantado el cadu La estimulación muscular A través de descargas eléctricas Ha sido un éxito El cerebro Está muerto Por lo que no hay habilidad cognitiva Se mueve por instinto destructivo Hasta que se detiene La versión 0.1 Pelea contra un Lincoln El Lincoln lo desmanteló Y lo devoró en 3 minutos Problema con su capacidad Asesina y destructiva Versión ya 1 He sustituido la parte inferior Del brazo Con una perforadora No tiene potencia suficiente Para movimientos óptimos Puede que necesite un cuerpo vivo 1 O sea 15 Versión 0.15 He implantado un reactor Decadú en el pecho Su potencia ha aumentado considerablemente Vale Hay que cargarse entonces En el pecho Experimento número 2 Pelea contra Lincoln Ha destruido a 3 Lincoln En un minuto Qué guapo Buenos resultados Pero tengo problemas Con la durabilidad del reactor Dejará de funcionar Si el reactor Quedara destruido Gracias por la aclaración No era necesaria Y aquí tenemos la otra pieza Vale Molden de engranajes Y aquí tenemos otra Vale Y yo vengo de aquí ¿Esto qué es? Chatarra No lo había visto Vale Yo vengo de aquí Como digo Esto no se espabilan Tu puta madre Ah Que tú eres muy gracioso ¿No? Venga Para tu casa Qué cojones Que tenía el espacio Pulsado Pronto Ah Ah Vale Un poquito de Ya está Bueno Que explota Y todo Creía que me había matado La verdad Pero es que Había pulsado El espacio Y le había dado Cambiar de arma Y claro Mira lo que pasa Totalmente fallo Mío Mapa de la fábrica Oh Estupendo Ni me he dado cuenta Pero vale Vale Vamos a ir por el mismo sitio Bueno Entiendo que aparecerán más Y todo el rollo Si vienen dos Se complica Ven un poquito Este Ha dejado algo Por cierto Por aquí No Bueno Como digo Si vienen dos Se complica Vale Vamos con esto Y venga Vamos a darle Vale Vamos a aprovechar Y vamos a recargar esto Ah Ya está recargado El máximo Podría servir Muy bien Bueno Vamos mejor Si no Es aquí Si Es en esta Engranaje Entiendo Bueno Bueno Una pasarela Aquí ¿No? Cojones Me cago en tu prima Colega Pensé Que uniríamos fuerzas Contra la forma De mi anda Muy 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 Detera Me adoptó A nosotros Como hijos Nos enterró En la aldea Madre mía Eso te ha tenido Que doler Mierda Que manco Creo que disparo Además Pero bueno Soy como mis hermanos Yo solo Quiero librarme De esa Me ha recordado Valdur ahí Bien A ver ¿Qué me ha dado? Me ha dado una de esto Yo me podría suicidar Arriba Y necesito poder Lo suficiente Como para destruirla Ya la destruyo yo Espera Este Es el fruto De mi poder El fuerte Destruye al débil El mundo Funciona así Vale Nunca debiste Rechazar mi oferta Ethan Qué tarato Vale Complicado Ahora mismo A ver Siempre podemos ir A sigilo Lo que pasa Que no sé Dónde está El colega Y esto Ya está Espérate Que explota Ok A ver Estaría guay Que pudiera Comprarle al gordo Que El El tema De Pólvora Y cositas así Esto No sé por qué Creo que Lo disparaba Y claro Tenía que haberlo probado Pero bueno Es que soy muy bruto Yo también Aquí tenemos otro Buenos días Ojo 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 Ven para acá Mierda No venga No venga No venga Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Madre Madre Ya está ¿No? Se acaba Bien calculado Lo he dicho Que estaría bien Que pudiéramos Comprarle al gordo Pólvora Y esas cosas Quería que esto Se iba a recargar O algo Pero Ah pues sí Sí que se recarga Pero he fallado Porque soy inútil Muy bien También es bueno Saberlo eso ¿No? Me cago en panini Chaval Me cago en panini Bueno Da igual Aún así Tampoco Gasta mucho Yo diría que no Alguien más Ya está ¿No? Muy bien Otra mina Yo lo que quiero Es un explosivo De esos No hombre No Vamos a poner Una mina Anda ¿Por qué no Os morís? ¿Por qué no? Os morís Gracias He gastado aquí Diez balacas ¿No? Muy bien Muy bien Porque es que al final Me siguen dando dinero O lo que sea Por favor Dame munición Más dinero Tío Me cago en Suprima Colegio con el money Vale ¿Y por aquí ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Una especie de motor Pero Lo que me interesa Lo que me interesa Es entrar por aquí Que no puedo No sé de dónde vengo Ni de dónde voy Ahora mismo me he rayado Vale Por aquí Buenos días ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Colegal ¿Ya? Ah Que está por detrás Que está por detrás Claro Ya decía yo Que era rarillo Pero bueno Gasta bastante escopetilla Pero Bueno Estos tíos están más guapos Al menos ¿No? Vale Por aquí ya estaría A ver De balas No tengo nada Así que de momento Triple Vale Por ahí se puede ir Más robots Por acá Esto se puede bajar Vale Abremos Ojo ¿Habrá aquí alguna entrada? No No hay ninguna entrada Pues vaya fail Vale Ahora mismo no entiendo Para qué quiero ir ahí O sea Para qué quiero volver Y tal Si no tengo ningún Nada que soldar Y todo el rollo ¿No? Pues ahora mismo Únicos caminos ¿No? Por aquí Tenemos ese Y tenemos La puerta Y esto ¿A dónde lleva? Creo que Estoy volviendo ¿No? O algo así Sí Sí Tiene pinta Sí Tiene pinta Va Creo que Estaba volviendo Como en el principio Donde está El gordete O algo Por aquí Entonces Un poquito más de munición Que siempre viene bien Y además de escopeta Tío Prefiero más de escopeta Que de Hombre Es que Una bala de escopeta Son como Como diez balas Prácticamente O siete balas De De pistolita También te digo Que igual Ahora fabricar Una No estaría mal No me lo creo Colega Un poquito Un poquito Un poquito Un justo Si casi Bueno El coro de la patata Ahí 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 ¿Dónde estás colega? Que estás Liado A ver si no atraviesa Que capaz Vale Pensaba Que eso ya Ahora sí Por aquí Por aquí Se ha quedado Sin sonido Mierda No veo Nada Tío Gracias Horrible Luchar En un espacio Tan Putamente Cerrado Colega Horrible Que cojones Vale Venga Campeón Para antes Ah ya Hasta que eso Se cierra Bueno Vamos a ir Pillando Todas las cosas ¿No? Porque Estés capaz De abrir Claro O no Pringao Vale Y aquí va a estar El gordete ¿No? O sea Vamos a bajar Al señor gordo Que guapo En verdad Esta zona Está bastante Guapa De la fábrica ¿Eh? Venga He hecho un vistazo Bienvenido Izan ¿Qué has hecho? ¿Qué? A ver Vale Podemos comprar Aquí un montón Vamos a comprarlo Ya veo Algo más Vamos a comprar Otra por aquí 4000 Vamos a comprar Más por aquí Pim pan Y al final Esto de comprarlo Es más por ¿Cómo decirlo? Es más Por ahorrarte Los componentes Ya que no se pueden Comprar los componentes Que por otra cosa Vale Esto me gustaría Comprarlo también Vamos a comprar Este también Y yo creo Que ya estaría ¿Esto qué es? Eh Culata De la V No sé qué Me da igual Y Cilindro Vale Sí Pero ese ya lo conocía yo Vale Estupendo Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas Vamos a pillar Esto también Y así ya lo sé Por lo que pueda pasar Y Y ya estaría ¿No? O sea Cuerza amarillo La cosa esta Corazón tal Cuesta 5000 El mecánico grande No sé yo si vale Lo que vale Bueno Sí En verdad Eso dicen Eso dicen ¿No? Vale Igualmente Va B4 Y ahora estamos en B3 Y ahora vamos para B1 Y ahora vamos para B1 B1 Pero es para arriba O es para abajo Entiendo que es para Abajo ¿No? O es para arriba Es para arriba Técnicamente Porque es sótano 1 Sótano 3 Más profundidad Pero creo que vamos Para abajo De todas formas O sea que O sea Esto es para cargarse O sea Al final Imagino que nos cargaremos Al colega este ¿No? Al Heisenberg Miranda cree que Solo somos niños No le importamos No Oye Que no es humana Debo destruirla Me importa una mierda Tu drama familiar Vale Esto a esta gente La voy a Bueno No sé si dejarlo Tío Despedido No me jodas Que Que no le he hecho Prácticamente daño Porque amortiguo Al golpe He dicho Me lo voy a cargar Porque lógicamente Tendrá por aquí Cosas interesantes Y así ha sido Y así ha sido Muy bien Vale Primero Le rompemos La viserita Y ya luego Escopetazo en la boca Más munición Bien Y esta zona ¿Qué? ¿Qué? Venga Tío ¿Cómo no te puto Hecho para atrás Que un escopetazo? Pregunto Ah, que no tengo No tengo balas Vale Casi Campeón Casi Campeón ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira Me tires hasta los cojones Que te pego un puto Escoquetazo Y no te mueres ¿Qué? ¿Qué? Vete ya Conega Los cojones Vale Por aquí ¿No? Se puede ir Estupendo Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Una ganzúa Genial Que me quedaba ya Sin ganzúa Lo que me quedo siempre Sin maldita bala De pistola De mierda Colega Bueno Por aquí no hay nada ¿No? Pues venga Eso sí De escopeta Tengo bastante De momento Lo que no sé Es como no me cargo A esta peña De dos tiros Pero Madre mía Izan Bajando las escaleras Colega Vale Vamos a pillar esto Bueno Imagino que merecerá Muchísimo La pena esto ¿No? Porque Aquí ya me han dado Más de 3000 No Mucho más Mucho más de 3000 Esto no hace falta Vale ¿Cómo vamos de objetos? Vale Sí Me puedo hacer una de estas ¿No? Es que son dos de chatarra Tío Dos de chatarra Es mucha tela Voy a hacer primero Una de estas Y otra de estas Venga va Vale Y el molino este Guapo Ni idea Esta zona Un poco extraña Aquí va a haber Movimiento Seguramente Y creo que la pistola Voy a necesitar Bastantes balitas Bueno Bastante Un cartuchito más Me da A mí Muy bien ¿Estos vuelan? Ah Que vuelan Vale Creía que había Hace un salto Pero no Mierda Ah Que tengo gente Por detrás Muy bien Colegas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aparta Joder Colegas Si es que de verdad Qué puta mierda No tengo Pero tío Venga ya Hombre Aparta Cojones Se ponen detrás ¿Sabes? Ya Gracias Por morirte Joder Muchas balas Sin sonido Pues muchas balas Tronco Es la putada Voy a hacer otro Joder Voy a hacer otra mierda Esta Y me la voy a echar Como haya mucho más De esto Es chungo A ver Podría usar La pistola guapa Pero mira Para el voz final Mejor Es que Voy a fallar balas Y no me apetece Mucho fallar balas Vale 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 Ojo Por aquí Madre mía Madre mía Huele a quemado ¿Te imaginan? Mi PC está ardiendo Otra vez Ya ardió Una vez ¿Sabes? Se prendió fuego Por un cable En mal estado Que bueno Era nuevo Completamente Pero Hizo cortocircuito Salió una llama Y fue súper divertido Menos mal que Estuve rápido Un papel Un paño Y lo eché encima Se me jodió La placa base Se me jodió La fuente Lógicamente Se me jodieron Dos discos duros Bueno La vida La vida La vida La vida Vámonos Buenas botas ¿Esto qué es? Soldat mejorado Soldat jet Ya sí Ahora El jetpack Su movilidad Mejorado No me jodas Los experimentos Muestran una capacidad De vuelo Limitada No puede volar Larga distancia Pero puede atravesar Terrenos Accidentados Soldat panzer ¿Esto qué es? Le he pegado un escudo De aleación de aluminio Al soldat Para proteger El reactor Del pecho Y la carne Expuesta Expuesta Los experimentos Prueban que es Invencible Contra las armas De fuego corrientes La armadura No resiste Eplosiones fuertes Necesito trabajar En algunas Mejoras Nada Loquísimo Esto ¿No? Fluido químico Genial Y esto Vale Otra de la fábrica No he mirado todavía El mapa Pero Ahí lo tenemos Otro mapa más Ok Vale Mal asunto Habrá que disparar ¿No? Me ha recordado un poco Al Dead Space Vale Joder Por poco Por ahí Y ahora es cuando Me tendría que encontrar ¿No? Al Panzer S Raro O en algún momento Me lo tendré Me lo tendré Que encontrar ¿Se puede seguir bajando? Soy yo No, ¿no? Vale Eso es bueno saberlo No me gusta nada Como sube la escalera Tú O sea El sonido que hace Me refiero Tanto al subir Como al bajar Es muy Extraño Vale Y subimos Que aldea Si no queda nada Aldea La detendré Usaré a Rose Para matar A Miranda Pobre papá Eres el único Que no ves El poder De tu hija Quitarme a Rose Buena suerte Con eso De hecho La madre ya ¿No? O sea Mia Que es la madre Ya lo sabía Lo del poder De la niña Creo Y yo creo Que ella Escondía Las pruebas O falsificaba Las pruebas O algo Vale Ya la última ¿No? La última Ya B1 Me gustaría Ir a la Parte De B3 Porque Creo que además Podré ir Claro Lo que no tengo Es una llave Y no sé En qué momento Me han dado Una llave Molde de llaves Aquí lo tengo Vale Pues tenemos que ir A B1 Vale A B3 Que diga No No era B3 Ah Digo A B4 No me acuerdo La verdad Se me ha ido Un poquito La olla Y esto es Opa Vale Tranquilo Hombre Molde de llaves ¿Dónde está eso? A ver B2 Nada B3 B4 Vale Es B4 Uy el pelo Vamos a B4 Y luego A B1 Lo de los ajos Es tan de moda Entiendo que es para los hombres Lobos Y todo el rollo Pero Para mí que Para mí que El El ajo Era más para los vampiros Y esas cosas ¿No? Que oscuro Vale Y aquí estábamos ¿No? Aquí era No me explod Creo Colegas Toda mala suerte Pero bueno A ver Me estoy rayando Un poquito Por favor Que no haya más bichitos De estos Me cago en todo ¿Dónde era Tío? Lo del molde De los cojones Aquí no es Porque estoy en B3 Porque he subido Claro Vamos a bajar Vamos a bajar Por aquí Bajamos Y se supone Que ya estamos Vale Estamos en B3 En B3 Tendría que estar aquí Pero no Tendríamos que estar En B4 O sea Tenemos que seguir Bajando por esta parte O sea Todo recto Y bajar por aquí Hombre Un pequeño lío Así que me estoy haciendo ¿Eh? Ahora ya Sí que estoy Ok Vale Problema ¿Lo pillas? Eh No sé dónde estoy Realmente Estamos en B4 La fundición Está aquí Pero no sé Cómo cojones llegar O sea Entiendo Que tendría que ir Para arriba ¿No? Para B3 No sé tío Ahora mismo estoy rayado Vale Vale por aquí Tiene que ser O debería Vale Sí, 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 sí Creo que sí Vale, vale, vale Esto me suena Estupendo Por aquí Teníamos el atajo No, no No O sí, sí Por aquí También No Pero por aquí A la derecha Está Así que no te rayas Me cago en tu prima En tu primo Cago en tu prima En tu primo Cúdate la vuelta Colegá, pero Pero no así Bro Esto Lo voy a ir poniendo Hecho Ah, no, no, no Hecho no Hecho Vale Voy a pillar esto De momento Escopeta Ojo Pieza mecánica Cilindro Ni idea O sea Pero Pero ni idea Ahora mismo Me pilla Me pilla Completamente Esto ya lo tengo Que es la llave De Heisenberg Y aquí puedo poner Cilindro No No puedo Pues Lo del cilindro ¿Para qué es? Interruptor Vale Vale, pues No sé Para qué es el El cilindro Realmente Pero bueno Se saldrá por aquí Y la verdad es que no lo sé Vale Mira Una llave De estas Perfecto Perfecto Me ha venido Perfecto Vale Digo No me lo No me lo he cargado Lo flipo Algunos son más duros O me lo parece a mí Tío Vale Esto ¿Qué más? Pillamos por aquí Un poquito más de chatarra Otro poquito más Pólvora Bueno No está mal Hierba Por aquí hay algo más No Esto de aquí Piesa mecánica Barra Vale Pues la vamos a hacer ahora Y ya está Y por aquí es que no hay más nada Eh No sé Me estoy rayando mucho Ahora mismo es que no entiendo Para qué Son estas cosas Pero bueno Vamos a Hacerlo Porque esto Si se podrá hacer Aquí Es una pieza Eh Pues no Bueno A lo mejor se puede combinar ¿No? Combinable Combinar Se puede combinar Tenemos esto Sin un molde No tiene mucho uso Vale Y ahora sí Llave de Heisenberg ¿No? ¿Dónde está, tío? Ah, mira Aquí está Joder Collar de Luisa ¿No? Hola A ver Un martillo gigante Construido Con piezas de maquinaria Es demasiado pesado Como para blandirlo Ah, vale Que ya está hecho Ok, ok Vale Que ya está hecho Estupendo Vale Tenemos esta zona Que esta zona es ¿Cuál? Es que quiero ahora salir Simplemente ahora Lo que quiero es salir Esto es la fundición Vale Eh Despacho de Heisenberg Ok Sala de operaciones Vale Interruptor Vale Entiendo que voy Hacia atrás O sea Hacia allí Con lo cual Si subo Por aquí Voy a donde Tengo que ir ¿No? O sea Por aquí No, pero esto baja Bueno, esto baja Pero da igual ¿No? Bueno, creo que Creo que da igual Creo que da igual Aunque sea a lo mejor Un camino Yo que sé Quizás un pelín más largo Da igual Lo hacemos Y punto Hombre Un poco lío Si que es Porque al final Hay tantas Hay tantos niveles Porque Vale Si Tú te vas al sótano 1 Pero luego En el sótano 1 Te está yendo Al Por aquí No puedo ir ¿No? Me estoy rayando A muerte A muerte No sé por dónde es Creo que es por aquí Pero No estoy Buah Vale Es por aquí arriba Por aquí He venido yo antes Y por aquí también Vale Es que tío Ya son tantas Zonas así parecidas Que Vale Es por arriba Porque por aquí También vine Y me acuerdo Ok Bueno Estamos pillando Al final Con la tontería Estoy pillando Prácticamente Todo ¿No? Vale Y aquí ¿Qué? Por aquí ¿No? ¡Ah! Su puta madre Me lo debería cargar ¿No? Digo yo Pero claro Este es como Resistente A las explosiones Pero qué explosiones Estas de aquí ¿Hola? Hombre Resistente Es un buen rato Tú cabes No me lo creo Venga tío Que estafa Colega Que estafa Bueno Esto para mí Corazón cristalizado Perfecto Todo hecho Eh ¿Es por aquí O no es por aquí? Sí ¿No? Sí Otro más No me lo creo Tío Quería que era Una especie De mini boss O algo así ¿Qué? Estoy aquí Ya está bien Colega Muérete ya Un rato Gracias 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 Hombre Menos mal que tenemos Lo de la comida Y tal Porque si nos No haría muchísimo Más daño ¿No? O sea Sería un poco más Bestia todo ¿Cómo estamos de salud? Estamos más o menos bien No estamos ni siquiera En rojo ¿Se quita esto? Vale Ya está Ya hemos llegado Por fin ¿No? Aquí es Vale Eh Venga Vámonos al B1 Y te voy a vender Cositas Colega No te puedo vender Cosas mientras Estamos subiendo ¿No? Por lo que veo Pero bueno Creo que lo suyo Sería dejarlo aquí ¿Eh? De hecho Lo vamos a dejar Justo Justo aquí Y ahora Sí que este será El próximo capítulo Será el último Casi seguro No me esperaba Tardar tanto En todo esto Eh Tampoco me esperaba Todo esto ¿Sabes? Lo de la fábrica Y tal Y mira que en verdad Lo de la fábrica Se sabía Más o menos Ajá No, 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 no Vamos a pillar Esto ¿Para qué? ¿No? Esto ¿Para qué? A lo mejor me dan un lanzar Cohetes Pero así a priori A ver Tengo 195.000 Pero imagínate Que me dan la posibilidad De comprarlo Y no puedo comprarlo Porque me he comprado esto Como que no mola ¿No? En cuanto a escopetas Vale, vale, vale Mejorar armas La escopetilla esta ¿Qué pasa? No merece mucho A pena Es verdad Esto está al máximo Y tal En cuanto al A lo otro Vale Estos son 3000 Vivianita 5000 Cuarzo amarillo 10000 Cráneo Policristalino Luego el mecánico De cristal Y el corazón Mecánico grande Que dan 9000 Esto por ahora Y el perfecto Muy bien El martillo De Heisenberg Míralo 45000 Y ya estaría Vale Pues ya estaría De momento Te he comprado No te he comprado Balas ¿No? Vale, cállate Estaba pensando En cómo pasar el tiempo Vale No le he comprado Balas Porque ya están agotadas Ok Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre 8 horas Y pico Y lo dicho Muchas gracias Por verlo Y próximo capítulo Seguramente el final Pondremos la llave ahí Mataremos a Heisenberg Nos cargaremos A la madre Miranda Y ya está Y el final del juego Así que Imagino que incluso Será menos de una hora Pero es que meterlo aquí A lo mejor se puede alargar Por lo que sea No tengo ni idea Así que Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós